hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a sweet cracks en esta ocasión te voy a enseñar cómo quitarle lo borroso o ya sea que se vea borrosa la pantalla o que estabas jugando free fire en este caso me pasó jugando free fire que la pantalla se puso como borrosa como los colores muy saturados como si por ejemplo el pasto verde se veía así como como si le hubieran quitado el color o lo hubieran así como embarrado la pintura por todos lados bueno es bastante sencillo el tutorial nuevamente da muchos problemas los celulares xiaomi si es tu caso lo único que tienes que hacer no te espantes el tutorial es bastante sencillo lo único que tienes que hacer es salir del juego borrar la barra de tareas es decir donde esté en segundo plano el juego le pones la barra de tareas y quitas el juego del segundo plano y después reinicias el celular lo reinicias tres veces para que se le quite es otro bug no se descompuso tu pantalla no te preocupes no te espantes solamente es otro bug este celular está lleno de bugs solamente reinicia tu celular tres veces y vas a ver ya sea la primera segunda o la tercera vez se vuelve el color natural te vuelves a meter el juego y ya todo va a estar solucionado eso sería todo con el vídeo de hoy espero y te haya servido es tutorial bastante corto por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye